No puedo cambiar mi esencia, no puedo mejorar mis fraquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la mano, si puedo llevarte hacia él No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya visto Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdí Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios de te cuidar, que en el peligro siempre te guardar Y cuando llegue el fin de noche, darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres, no puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de aquí No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quiero No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Sin el peligro siempre te guardara Y cuando llegue el fin de noche Darte las gracias porque estás allí Si tu presencia es fuerte Mi corazón lo siente y lo sabe Que tu eres mi vida, que tu eres mi vida y que sin ti no puedo vivir Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue el fin de noche Y cuando llegue el fin de noche Darte las gracias porque estás allí Y te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue el fin de noche Darte las gracias porque estás aquí Gracias Gracias